¡Muy buenas a todos! Estamos acá en un nuevo Paragrad y esta vez estamos con Mati Si, otra vez ¿Otra vez? ¿Cuántas veces estamos con vos? Y acá estamos editando este video que va a ser de... ¡Facewap! Muy bien, es Facewap Challenge que ya... Por lo menos estamos haciendo algo que ya es del momento Si Lo hicimos en su casa pero ahora estamos en mi casa porque... ¿Por qué? No sé Bueno, lo invité y vino Bueno, lo invité y vino Y... Ahora estamos editando el video Y... Bueno, quise hacer esta intro porque no van a entender un carajo Claro Eh... Así que, bueno, espero que les guste Los dejo con la música de fondo ahora Cuando empiece el video Así que, nos vemos ahora chicos Like, like, like Qué bendición y pala Bueno chicos, estamos acá en un nuevo video Con... Bueno, conmigo, ya saben Si, si Bueno... Eh... Vamos a empezar... Con este Bueno, acá... El Facewap Challenge Bueno, y este fue el primer efecto A ver, fumate un porno ¿Qué? ¿Qué es esto? Fuck the water ¿Viste que cambió? ¡Iganí! Una machacha Una forma de ser ¿Qué? ¿Qué tenés de problema vos? ¡Ajúa! ¡Mmm! ¡Qué bonito! Todas unas ladies No entendí qué dijiste, pero... Bueno Te explico, yo soy youtuber ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Fierzes! ¡E���! ¡Entendorrado! ¿Te entiendes? ¿Mi 있어? ¡Mi Mimi! ¿Quieres que te llevé? ¿Querés que te llevé a casita, nena? Para los gatos, miren los gatitos Esta es tu cara cuando estás a un suscriptor de los 60 Hola, quiero ser tu amigo Para, para, para No veo el carajo, hola No veo... ¿Qué es esta? Eh... ¿Chupete un cinco peso? Bueno, terminamos la sesión del spa Bueno, nos vamos a nuestra casa Hola Creo que soy Freezer A ver, me dejo todo ahí ¿Qué? No le... ¿Qué? ¿Cómo? ¿No le diste a suscribirte? ¿No? 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 ¿Yendo? ¿Qué? Like 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 Bueno, espero que te haya gustado este video con mi amigo Mati Las palabras, Mati Nada, que está bueno hacer los videos con él Y bueno Chau Chau, dije No, sí Y No, sí O ¡Suscríbete!